En algunos pueblos de los valles de Sant Esteban y Baftán, en Navarra, se ha recuperado con fuerza una de las modalidades históricas de pelota vasca, el llamado la SOA. La localidad Navarra de Beinzalaballen se enorgullece de contar con el último artesano capaz de elaborar el guante de cuero necesario para practicar esta ancestral modalidad deportiva. Florentino Ibarra se inició en esta artesanía dentro del seno familiar. Un primo de su padre era el único zapatero del valle capaz de fabricar estos guantes y transmitió ambos oficios a su aprendiz, que hoy los mantiene vivos. Pues, ahora tengo 79 y empecé a los 19, así 60 años, 60 años, pero los primeros años hicimos, pero luego durante 20 o 30 años estuvo sin… no se hacía. Se dejó de jugar y… en tiempo de la guerra, se dejó de jugar y ya no se jugó más. Y hace cosa de… 20 años ha empezado de nuevo. Ya en estos últimos 20 años estamos trabajando más. Para fabricar el guante, Florentino comienza por seleccionar las pieles idóneas en el cercano matadero de Elizondo y las prepara para cortirlas. Los guantes que son de competición suelen querer que pese 900 ramos. Y a pesar 900 ramos y llevar tres capas, pues la piel tiene que pesar alrededor de entre 36 y 40 kilos. Porque hay pieles de 25 y hay pieles de 50. Entonces en la matadería me suelen dejar escoger el peso que quiera y el color, a poder ser de un color. Para alcanzar este peso de piel y el grosor y todo eso, pues los terneros tienen que… Tener una edad de… de doce meses, de once, diez, once, doce… Si encontramos vacas que tienen cinco o seis años, pues sería lo mismo. Pero es difícil encontrar vacas. Los terneros se matan todas las semanas. Por eso vamos a poner la piel de los terneros. Florentino sumerge la piel en un lechado de cal para que se ahueque y suelte el pelo. La temperatura ambiente será un factor decisivo en la duración de este proceso. Yo calculo que con esta temperatura le hará falta unos… hasta el lunes que viene, cinco o seis días. En los meses de agosto y eso cuando caliente mucho le basta casi la mitad. Lo que sea ahora se hace en seis días, se hace en cuatro. Pero bueno, suelo probar, sacar un poco y a ver si está suelto y está listo para quitar ya el pelo. Transcurrido el tiempo necesario, Florentino retira la piel del baño y la somete a una meticulosa limpieza. Para desprender el pelo se ayuda con una paleta de albañil, con la que raspará toda la superficie. Antaño, las pieles se ataban con juncos para hundirlas en el bitasoa y dejar que la corriente las enjuagase durante un día o dos. Hoy, un abundante aclarado con la manguera sustituye al agua del río, preparando los futuros cueros. Un lento secado a la sombra los dejará preparados para su utilización. Cuando Florentino considera que la piel ha escurrido el agua y ha alcanzado una firmeza mínima, procede a cortarla para confeccionar el guante. Este es el molde del guante largo. Vamos a cortar uno de largo y otro de corto. En el juego del lacho hay dos tipos de guante, el largo que es el que nos va a confeccionar Florentino, que corresponde al sacador, y el corto. Es preciso cortar tres piezas para cada guante, ya que se colocarán tres capas superpuestas de cuero para proporcionarle la resistencia requerida en el juego. En cualquier caso, para asegurar un secado correcto, hay que limpiar bien la piel. Quitarle las carnes que tiene, antes le hemos usado el pelo, y esto es la parte de la carne, y aquí tiene grasas y carnes. Si no se le quita esto, pues le dificulta el secado. La zona interior en la que la pelota golpea, adquiere su forma característica gracias a una horma que moldeará la piel. Ya. Bueno, ahora le voy a clavar esta punta, para luego coger de la otra parte con el tornillo y tensar la piel. Ahora, ahora va tomando la forma. Al tirar, toma la forma. Todas las hormas están fabricadas con maderas de haya y de fresno, porque no sueltan su tinte natural con la humedad. Ahora sujetamos aquí, para sacar las arrugas de los costaos. El artesano sabe que una sola arruga en la piel podría arruinar el guante, por eso clava la piel de cuero tensándola correctamente. Esto ya está terminado. Ahora, cuando se seque, si está tiempo como hoy, en cuatro o cinco días se seca, se sacan todos los clavos, luego se recorta a la medida, bien, y se vuelve a poner una segunda capa encima. Raspar, limpiar un poco estas carnes bien, y después otra capilla, ya más delgada, porque tiene que pesar 900 gramos, y yo calcularé. Tras diez días de secado, las dos capas de cuero puestas en la horma están listas para recibir la tercera y última pieza de piel. Este ya lleva antes dos capas, ya secas y lijadas, y ahora le voy a poner la tercera. La tercera se pone la parte del pelo para arriba, para que se quede más liso y más bonito. Antes tiene la parte del pelo para abajo, donde va la pelota, y ahora a la última capa se le pone la parte del pelo para encima. Cada capa de piel se coloca con las mismas precauciones. Primero se clava un extremo, después se sujeta en el tornillo para hacer presión y darle la forma adecuada con ayuda de la horma. Una vez clavada la tercera pieza, sin ninguna arruga, por ambos costados, debe dejarse secar. Bueno, pues ya está, ahora esto ya está montado. Ahora tenemos que dejar que se seque, no sé cuántos días, según el tiempo. Si va como ayer y hoy igual se hace en cuatro o cinco días, pero si viene mendeval y llueve igual pasa quince. Porque tiene que estar bien seco, si se saca, antes de sacar bien, se deforma luego. Aquí tenemos la horma con la última capa ya seca y ahora tenemos que arrancar estos clavos, recortar bien las orillas y luego abrir y a la última capa le vamos a poner la piel para meter la mano. Entonces, ahora lo primero que tenemos que hacer es hacer la monopla esa. Para confeccionar la manopla que servirá para sujetar el guante, Florentino utiliza también piel de ternero. Este es cerraje, porque hay otras pieles más bonitas, pero como tiene que ser fuerte, pues es el cerraje. Las pieles suelen cerrar para lo de la parte de la flor, para hacer zapatos, y la parte inferior, la parte de la carne, es fuerte para estas cosas. Y eso, eso usamos, que me parece que es el más adecuado, flexible y fuerte. La manopla del guante está compuesta por nueve piezas que el artesano irá cortando y preparando para cuando llegue el momento del cosido. Bueno, aquí está la pieza general de la mano. Ahora, aquí le vamos a poner unos refuerzos. Cuando están jugando, porque se esfuerce mucho de aquí para que no se arrase. En la confección del guante, Florentino combina la solidez de los materiales empleados con la comodidad para la mano del jugador. Con suave piel de cerdo se cortarán cuatro piezas para separar los dedos dentro de la manopla. Esta es la piel fina para separación de los dedos. Tiene que ser fina y además que cubre poco sitio. Las piezas cortadas deben ser colocadas de forma correcta para que nada en el guante moleste al jugador durante la partida. Eso es. Lo vemos, se queda por dentro y la puntica esta se queda encima para que al meter la mano no tropiece con los dedos. Así. Florentino encola concienzudamente los refuerzos y las piezas que separarán los dedos. De esta forma se asegura de que durante el cosido con la máquina no se muevan y queden todas las piezas fijadas en su sitio. Estoy pegando las partes laterales de los dedos para luego coser. Este es el último. Antes hemos hecho un lado, después hemos hecho la punta de arriba y ahora el otro lado. Luego se cosen de aquí al guante, de entre los dedos y quedan separados los dedos. Ahora tenemos que hacer el puño. Esta es la parte de arriba de la mano y ahora la parte inferior del puño, que es este el patrón. Con este vamos a hacer la defensa y el refuerzo para el puño. Este sencillo elemento del guante requiere que el artesano marque y corte tres pequeños trozos de piel. La selección de cueros que hace Florentino compone un elegante puño. Y este se coloca, cuando se mete la mano en el guante, esto se pone en la parte inferior de la muñeca para atar el guante. El encolado previo debe asegurarse cosiéndolo. Florentino heredó la máquina de su maestro y con ella ha cosido el centenar de guantes que han salido de sus manos. Para que el guante resista son necesarias dos pasadas con la máquina. Tanto las piezas que separaran los dedos como los refuerzos se cosen dos veces. Ahora voy a coser el puño. El proceso para asegurar el puño es el mismo. Cada elemento debe fijarse con doble cosido. Ahora voy a hacer dos bolitas para poner aquí encima del guante para sujetar la mano con las cuerdas. A vueltas suelen sujetar por toda la mano. Se ponen en la parte delantera de la mano. Doblamos, tres dobles. Lo hace un agujero ahí en esa máquina. Estoy pasando la punta por el ojero este para que se sujete la bola. Ya está. Ahora voy a cortar las tiras para colocar aquí encima del guante con el fin de sujetar la mano para que el guante no se vaya para delante. Y le voy a rebajar las puntas para unirlas, no se le abulte tanto la punta. Ahora encolar otra vez para unirlas así. Ya están. Ya tenemos las tiras, tenemos las bolas, tenemos el puño y ahora a esto le vamos a poner una cenefita, un remate aquí para que quede más bonito este canto. Para un poco embellecer el reborde, porque se queda cortado y se queda con las pelusas, con esta pispita, este le hace muy bonito y encima sujeta. Luego la costura se le va por aquí al guante por encima del ribete. Y claro, en lugar de ser solo esto, pues aquí como son tres piles este doblado y el otro ahí en el medio, pues hace más fuerza también. Aquí tenemos la mano hecha ya, el puño, los adornos. Ahora nos queda, aquí es la horma ya seca, ya el guante seca encima de la horma, las tres capas. Florentino retira el medio centenar de clavos que han tensado la piel al secar, mientras adoptaba la forma característica del guante de la soa. Extraer los duros cueros del molde es una delicada tarea que pone a prueba la pericia del artesano para separarlo sin dañar la pala. Ahora tenemos que recortar esto de encima al borde de lo de antes. Un poco alisar los cantos. Esto ya está. Ahora tenemos que pesar, a la mano le pondremos, 800, el puño, los adornicos, si le sobra habrá que quitarlo un poco más. Y si le falta se añade un poco de plomo. Si pasa de 900 no quiere nadie. Y si no llega a 800 pues les parece un poco ligero, pero pasando de 800 ya está bien. Ahí tiene que andar, entre 800 y 900 ramos. Ahora esto vamos a abrir para poner la mano a la capa superior. Con ayuda de un destornillador, Florentino separa las capas de cuero que han quedado perfectamente acopladas unas dentro de otras durante el proceso de secado. Para que las piezas del guante ajusten a la perfección hay que medir con exactitud y hacer los retoques necesarios. Le estoy haciendo un encaje ahí para que se ajuste la cola de esta manopla. Este es el burro para remachar los clavos que le meto. Para atravesar el cuero y poder hilvanar las piezas hasta que el cosido les dé la fijación definitiva, Florentino va insertando clavos allí donde la experiencia le dice que son necesarios. El hilvan con clavos también es preciso para sujetar los distintos elementos del guante. Estas tiras que hemos hecho antes las voy a poner aquí en el centro de los dedos para sujeción de la mano, o sea, del guante a la muñeca. Ahora le vamos a poner las bolitas estas aquí en ambos lados. Para lograr la holgura necesaria que ajuste las cintas de los botones de cuero al guante, Florentino debe emplear dos taladros a la vez. El duro cuero va a ser agujereado tres veces. Los botones de cuero que Florentino asegura a la manopla cumplen un importante papel a la hora de ajustar las cintas que sujetarán el guante a la mano del jugador. Para coser el guante, Florentino utiliza una hebra de cáñamo con dos agujas. La dureza del cuero hace imposible que la aguja pueda atravesarlo, por ello el artesano deberá perforar con un taladro manual los agujeros, que en un cosido normal abriría la aguja. El hilo con las dos agujas se pasa hasta la mitad de su longitud. A partir de ahí las puntadas se van cruzando en los sucesivos agujeros, proporcionando al cosido una mayor resistencia. Una vez que la manopla ha sido cosida la última capa de cuero del guante, hay que acometer otros detalles del cosido igualmente importantes. Estoy cosiendo la separación de los dedos. Al tiempo que perfora y cose las cuatro puntadas que cada separación de dedo necesita, Florentino fija las cintas que permitirán al jugador sujetar el guante. El artesano vuelve a unir las tres piezas de piel, una vez que la manopla ha sido cosida a la tercera capa. Antes de hilvanar con clavos y luego coser, el artesano coloca los últimos detalles al guante. Este es un pedacito de cuero con un ojete. Este no tiene otro fin que colgar de un clavo. Ahora voy a marcar para coser, para que vaya la costura derecha. Luego uno simple marca con un lápiz. Sobre una línea que bordea el guante tanto por el interior como por la parte externa, habrá que practicar pequeñas incisiones que guiarán los agujeros definitivos. La incorporación del taladro eléctrico es relativamente reciente. Cuando Florentino confeccionaba sus primeros guantes, tenía un pequeño truco para poder coserlo. Había que agujerear la piel antes de que secase del todo. Los artesanos se enfrentaban entonces a una delicada labor para que el guante no se deformase. El cosido final, que vuelve a unir las tres piezas de piel, puede ahora comenzar. Este es Cáñamo. Cáñamo viene delgadico y luego yo construyo las hebras que le quiero poner. Para esto, por ejemplo, le pongo cuatro hebras. Cáñamo y luego por encima le unto con pez y cere virgen para impermeabilizar y fortalecer también. La forma de coser el guante es importante para conferirle la máxima resistencia. Por ejemplo, el hilo que generalmente uso es de metro y medio y empiezo de la mitad. O sea, en lugar de enlazar como enlazan las máquinas, estos se pasan uno por uno y otro por otro, cruzados. El juego de este es parecido o igual que el tenis, solo que el tenis, como es individual, son equipos cuatro contra cuatro. Y donde se juega, pues, ambos lados de la frontera con Francia. Francia, por ejemplo, en el País Vasco de Francia, que es desde Baigorria hasta Bayona. Y aquí, en la parte de Bastán, que llamamos Bastán, Irurita, Elizondo, Herrazo, Santa Esteban mucho también. Hoy, Zona María, estos puros de abajo. Aquí en esta zónica. Y luego algo en la parte de Ipuzco también. En Tolosa y Villabona. El juego se llama La Shoah. O sea, La Shoah significa libre, sin frontón. Este de ser, dicen que es la primera modalidad de pelota vasca. Y cuando iban los pastores a Estados Unidos, solían jugar allí en los Prados. Porque mi maestro y yo también, a los que iban a cuidar ovejas, solían llevar guantes para jugar allí. Ya está. Ahora pintar. El característico color anaranjado de los guantes se lograba originariamente diluyendo azafrán en alcohol. Aunque el color se mantiene, la especia ya no es la misma. Pues esto es simplemente el polvo de colorantes que se usan los calcineros para dar color con un poco de alcohol. Simplemente eso. El último detalle para que el guante esté listo consiste en cortar y colocar las cintas que lo atan a la muñeca del jugador. El laso es la modalidad de pelota más antigua que continúa practicándose en la actualidad. Se diferencia del ancestral botelucea, jugado por los pastores, en la incorporación del guante y porque las plazas de los pueblos han sustituido a los Prados como campo de juego. En un partido intervienen cuatro jugadores por equipo, el sacador, el número y dos cuartos. El saque con guante largo se realiza botando la pelota sobre el botillo, un atril de piedra, hierro o madera. El sistema de tanteo es por juegos, como los del tenis, y se disputan normalmente a nueve. Los tantos reciben el nombre de quinces. Un equipo obtiene un quince cuando logra pasar la pelota de la raya del botillo o del límite del fondo de la plaza. Se comete falta y se pierde un quince cuando la pelota bota en los límites laterales o fuera de ellos, si golpea a un jugador en dos partes diferentes de su cuerpo o si al devolverla se golpea a un compañero. La pelota debe ser jugada de aire o al primer bote, pero en esta modalidad, después de haber dado dos o más botes, sigue en juego hasta que salga por los laterales de la plaza o sea detenida dentro de ella. En ambos casos se produce raya. Se trata de una jugada que se queda en suspenso hasta que los equipos cambien de terreno. Precisamente el cambio de campo tiene lugar cuando hay dos rayas o una sola raya, pero uno de los equipos ha alcanzado cuarenta en el juego. Entonces, en el mismo orden en que se han producido, se disputan las rayas. Es decir, se adjudica el quince al equipo que rebase la línea imaginaria señalada con el banderín. Actualmente el viejo La Shoah está vivo en las comarcas navarras de Baztán y Malerreca. Florentino Ibarra, desde su taller de Beins a la Vallen, proporciona a los jugadores los artesanales guantes que requiere la práctica del laso. Cada estío, los pelotaris hacen sonar el cuero de sus guantes en las plazas, manteniendo activo este tradicional deporte. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo. ¡Gracias!